Que te ponga imposiciones, que te ponga condiciones ¿Quién es la asesora en ella? ¿Quiero? No, este... Arana ¿Quién es la asesora? ¿En dos oportunidades que quiero cerrar la herida? Sí, sí, yo no, no puedo Porque esto, no creo que es una mamita ¿No? ¿Qué es imposible? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no, yo no le he puesto dos veces, ¿verdad? A mí, por ejemplo, la Mónica del Cabrera ¿Tú te crees que es un pichón? ¿Tú te crees que es un pichón? ¿Tú te crees que es un pichón? No, ¿cuándo le he puesto? A mí, todo su nombre ¿Tú te crees que es un pichón? ¿Tú te crees un pichón? ¿No es imposible? ¿Que usted ha ido decir que no es un policía del C�? ¡Pero la mierda tú! ¡Pero la mierda tú! ¿No hay voz en el ****? ¿Tienes una cama de derecho en el seminario? ¡Pero la mierda tú! A comerciar a un castigo, ella lo hizo. Por más que no, entre los médicos de comunicación, ella te está diciendo a ti que quiere que le saque la mierda. ¿Cómo se llama? A retrotar o a ponerte en contra de lo que se ha hecho hasta ahorita con el antiguo ministro en contra de peligro. En contra de peligro no. No. Para subir todo vale. No mal. ¿Usted puede sentirás que ella? ¡Sí! Yo estoy dando el ****. ¿No te gusta? Gracias por ver el video.